¡Gracias! Buenas tardes, estamos en una semifinal en la cancha de defensores del este, cancha neutral, donde Maderense le ganó a San Martín, 2 a 1 y pasó a jugar a la final. Tenemos la palabra de uno de los autores de los goles, Lautaro Bagato. Un breve consejo para los jugadores, por el partido y por la clasificación. No, creo que nos merecemos estar en la final, venimos entrenando de febrero, se armó un muy lindo grupo y nada, venimos trabajando, planteando bien los partidos y nos merecemos estar en la final y vamos a dar todo para lograr el título. La verdad es que fue un gran logro porque a los 3 minutos iban perdiendo y bueno, después lo empataron y lo revirtieron. Sí, supimos jugar con el resultado en contra, nos hicieron el gol muy rápido y también igual lo empatamos rápido y después hicimos el segundo y supimos mantener bien al resultado. Sí, sí, de contragolpe tuvieron alguna ocasión en este segundo tiempo, San Martín dejaba algunos lugares porque buscaba el empate para forzar a los penales. Sí, 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 lo pudimos liquidar al último pero bueno, siempre sufriendo como los partidos anteriores. Bueno, ahora a pensar en la final con Calavera que hoy ganó por penales a Unión. Sí, sabemos que es un equipo duro así que vamos a trabajar en la semana para plantear el partido de la mejor manera y lograr el título. Bueno, te agradecemos el concepto partido para la memoria de Tobago Hoy, te deseamos éxito, será el próximo domingo, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!